En la década de los 50, el gobierno estadounidense celebró tratados con alienígenas grises provenientes del sistema estelar Zeta Reticuli. Como parte de estos tratados, los seres extraterrestres compartieron parte de su tecnología con científicos de la milicia. Consecuencia de este tratado, se construyeron cientos de bases subterráneas por todo el territorio estadounidense. En una de ellas, a finales de la década de los 70, 66 personas perdieron la vida durante un conflicto armado entre alienígenas y humanos. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el Tiempo. Ocurrió durante la administración de Eisenhower en el año 1954. El gobierno federal, ignorando a la Constitución de los Estados Unidos, realizó un tratado con entidades alienígenas. El tratado fue llamado Tratado de Grenada, y enmarcaba varios acuerdos para que los grises dispusieran de algunas pocas vacas y uno que otro ser humano, para testear sus técnicas de implantes. Sin embargo, con el tiempo, los grises comenzaron a alterar y burlar las cláusulas hasta el punto de ser ellos quienes decidían qué es lo que hacían o no. Resultado de este tratado, durante años posteriores de la CIA, la NSA y otras ramas del poder, realizaron construcciones subterráneas que a la fecha se mantienen activas. Ahí es donde todos los avances logrados, gracias al intercambio de información extraterrestre, viven. Cada cierto punto surgen filtraciones hacia el exterior. Lamentablemente, quien los hace, encuentra la muerte. Tal es el caso de Phil Schneider, ingeniero geólogo y empleado del gobierno de los Estados Unidos, un experto en explosivos y construcciones subterráneas. Phil tuvo el valor de hablar, aunque aquello le haya costado la vida. Entre sus declaraciones más controvertidas, se encuentra aquella donde narra haber sido testigo de uno de los combates que el gobierno libró en contra de los grises. Lamentablemente, en aquel enfrentamiento, cientos de personas fueron asesinadas, quedando solo tres sobrevivientes, entre ellos Phil. Este hombre en vida compartió haber sido uno de los responsables de construir dos bases subterráneas principales de suma importancia en el contexto del llamado Nuevo Orden Mundial. Según Phil, los proyectos oscuros en los que participó costaron el 25% del Producto Geográfico Nacional Bruto y consumieron más de un trillón de dólares por año. En la actualidad ya existen 129 bases subterráneas militares en los Estados Unidos. Son básicamente grandes ciudades subterráneas conectadas por túneles con pistas de alta velocidad, basadas en la tecnología Magneto-Leviton, y desarrollan velocidades Mach 2. Una de estas bases fue construida en Dulce, Nuevo México. Justo ahí fue donde Phil se vio envuelto en 1979 en un combate de fuego abierto contra los grises, batalla en la que 66 agentes del Servicio Secreto, FBI y Boinas Negras perdieron la vida. A este evento se le conoce como la Guerra de Dulce, y aunque parezca sorprendentemente, ocurrió por accidente. A continuación la narración de Phil sobre este acontecimiento, todo contado desde primera persona. Estuve a cargo en la construcción de la base de Dulce, la cual es, probablemente, la más profunda de todas. Esta tiene siete niveles y más de dos millas y media de profundidad. En ese tiempo en particular cavamos cuatro hoyos distintos en el desierto, y comenzamos a enlazarlos todos en uno solo. Mi trabajo consistió en bajar a los huecos, checar la roca, sacar muestras y analizarlas para poder recomendar el explosivo a utilizar con la roca en particular. Phil continúa diciendo que él era quien encabezaba el grupo, y que de pronto una explosión de prueba los hizo encontrarse de frente con una caverna natural llena de grises. Disparé a dos de ellos. Habíamos 30 personas allá abajo. 40 más llegaron después del primer golpe, y todos ellos fueron ultimados. Fuimos sorprendidos por una caverna llena de alienígenas, pero al final ellos desocuparon el sitio. Más tarde encontramos rastros y señales de que estaban viviendo desde hacía muchos siglos allá abajo, tal vez un millón de años. Esto podría explicar los testimonios de los antiguos astronautas en las historias o leyendas. Puntualiza. Phil tomó una de sus armas, las cuales eran como una caja adherida a sus cuerpos. Esta caja le hizo un hoyo en su piel y le inyectó una gran dosis de radiación de cobalto. En consecuencia, Phil desarrolló cáncer. Nunca estuve interesado en la tecnología de los ovnis, hasta que comencé a trabajar en el área de las Vegas. Después de dos años de recuperación del incidente de Dulce, en 1979, comencé a trabajar para Morrison & Knudson, EG&G y otras compañías. En el Área 51 se testeaba todo tipo de extrañas naves y todos conocíamos la historia del físico Robert Lazar, quien estaba encargado de descifrar la propulsión de las naves alienígenas. Siete meses después de compartir su historia al mundo, Phil Schneider, fue encontrado sin vida en su departamento. Una cuerda de piano estaba atada a su cuello y su cuerpo mostraba signos de haber sido brutalmente golpeado. Desde entonces, las actualizaciones y nuevas filtraciones sobre la guerra de Dulce se han dado a cuenta gotas. Una teoría plantea que no fue un accidente y que las fuerzas especiales y agentes intencionalmente intentaron romper y tomar la base subterránea extraterrestre a través de una puerta trasera o un escape bajo tierra. Pero por supuesto no había manera de que Phil hubiera estado al tanto de ello. La guerra de Dulce consumió la vida de cientos de altamente entrenados efectivos militares en las ciudades subterráneas. Tras su muerte, la esposa y algunos amigos de Phil, empeñados en encontrar la verdad, comenzaron una búsqueda incansable, de la cual jamás obtuvieron respuesta. Soy René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo.